No sé por qué no me quiere ver Buenas intenciones, no quiero joder Dame una oportunidad y ya verás Volaremos más alto, flow, estrella, fugaz Todo se acabó Limón en la herida, tráeme dos tequilas pa' entrar en calor Quedando prendido porque la perdí por cabrón No quise escucharme ni oír mi versión Por eso esta noche escribí esta canción Muchos sentimientos vienen desde adentro Te juro, no miento, quiero tu atención Y así es como tú me matas Solo vivo mi vida, hakuna matata No quiere que yo tenga vida de trata Pero le encantaba cuando gasto plata Tanta ropa, tantas joyas, tantas plantas Sabor Tangerine Y tantos compas, tantas pompas Nada sirve, yo solo te quiero a ti No sé por qué no me quiere ver Buenas intenciones, no quiero joder Damos una oportunidad y ya verás Volaremos más alto, flow, estrella, fugaz Soy niño pero me llama el señor Miami, Lamborghini, aventador Tengo negocios por tu alrededor Me venden con precio de proveedor Me ven y saben que en el show llegó Me ven en TV, les gusta mi show Me ven en TV rockeando mi gol Yo solo sigo buscando tu voz Y no puedo parar No puedo parar No sé por qué no me quiere ver Buenas intenciones, no quiero joder Damos una oportunidad y ya verás Volaremos más alto, flow, estrella, fugaz Ya, ya, las S Onlyz La B y la M Montero pa' el mundo Area 51 Oh, 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 oh Y no puedo parar No puedo parar ¡Suscríbete al canal!